Bueno, ya sabéis que estamos en Silly Season, ¿vale? Que no están pasando muchas cosas Y el otro día grabé un vídeo en el cual dejé un hashtag, ¿vale? Dejé el hashtag que opina Fons Para que me propusierais temas de los que hablar, ¿vale? Porque pudiendo trabajar vosotros por mí, ¿para qué lo voy a hacer yo? Es que es un plan sin fisuras, quiero decir, yo lo veo prácticamente perfecto El caso es que como sois muy buena gente, me dejasteis temas bastante interesantes No era tanto un preguntas y respuestas, ¿vale? Tanto un... Oye, Fons... No, era más que me propusierais temas de debate Porque un preguntas y respuestas ya haré próximamente también, ¿vale? Porque lo tengo pendiente para que me conozcáis un poquito más Como influencer y como persona que tiene una sabiduría, pues evidentemente superior a la de un humano medio Quiero decir, si un humano medio tiene 68 suscriptores en YouTube, yo tengo 12.000, creo, la última vez que miré Así que estoy como a un nivel, pues prácticamente divino Luego hay gente que estas cosas cree que las digo en serio, ¿vale? Entonces se provocan situaciones desagradables porque no entienden la broma Tú sigues con la broma porque te parece divertido Y al final pueden pensar que eres idiota, pero tampoco me quita el sueño En fin, el caso es que uno de los temas que me propusieron me pareció bastante interesante, ¿vale? Y era hablar de... Bueno, técnicamente el tuit me pedía directamente que qué pilotos de Fórmula 2 O si veo que algún piloto de Fórmula 2 puede estar en Fórmula 1 año que viene Y aquí la respuesta era relativamente sencilla porque lo fácil hubiera sido decir sí Porque es evidente que todos los años seguramente vayamos a ver un piloto de Fórmula 2 en Fórmula 1, ¿vale? Porque uno se retire, porque otro le echen por bajo rendimiento, por lo que sea Así que me he autorreformulado, digamos, el tuit Y hoy voy a hablar de los pilotos que más me ilusionan de la actual Fórmula 2 Antes de empezar quiero dejar claro una cosa Y es que sí, la Fórmula 2 es una categoría que llevo siguiendo años, ¿vale? De una forma más o menos constante, Fórmula 2 y GP2, ¿vale? Pero, hay que ser sincero, no la sigo como sigo la Fórmula 1, ¿vale? Quiero decir, me gusta la Fórmula 2, la GP2, me parece divertido Me parecen carreras muy entretenidas, de verdad Si no habéis visto nunca una, os las recomiendo Porque son muy divertidas Pero es cierto que no la veo con la pasión con la que veo la Fórmula 1 Quiero decir, no sacrifico planes para ver Fórmula 2 Si puedo la veo y si no, no Es decir, que no he visto todas las carreras de los últimos 2-3 años Pero sí la mayoría Entonces, me veo un poco con posibilidades de poder hablar del tema Y si no me viera da igual Porque me habéis preguntado y me habéis dado la autoridad moral para hacerlo Así que, es culpa vuestra Así que, bueno, he hecho una lista, digamos Con varios nombres de la actual parrilla de Fórmula 2 Y hay que decir una cosa antes de ir nombre a nombre, ¿vale? Creo que las generaciones doradas de pilotos de Fórmula 2 De pilotos jóvenes Ya están en Fórmula 1 Quiero decir, no veo venir otro Leclerc No veo venir otro Russell No veo venir siquiera otro Van Dorn No veo venir otro Gasly No veo venir otro Norris Otro Albon Otro Russell, creo que ya lo he dicho No veo Este tipo de pilotos a mí Y en Fórmula 2 no los veo Pueden aparecer, ¿vale? Que el año que viene exploten O que entre uno nuevo de Fórmula 3 Que en la Fórmula 3 sí que reconozco Que estoy más verde que en Fórmula 2 Hay un chavalín que es de la cantera de Renault Que se llama Max Futrell Creo que cada vez que le veo Me gusta bastante Porque es el único que compite contra los Prema Pero no entiendo tanto de Fórmula 3 Como para hacer un vídeo hablando de ello Pero lo que me refiero es que ahora mismo no veo Ningún piloto con esa chispa Con esa magia que sí le veía a los nombres que he dicho anteriormente No veo, ya digo, no veo un nuevo Leclerc No veo un nuevo Russell, no No los veo tan a tope De hecho creo que este mundial de Fórmula 2 El actual Es de los más flojitos de los últimos años ¿Vale? Pero bueno, aún así Hay algunos nombres de pilotos que No solamente creo que puedan llegar a Fórmula 1 Porque a Fórmula 1 llegarán muchos Sino que además creo que pueden No marcar una época, ¿vale? Pero sí ser buenos pilotos Y tener una trayectoria larga y estable En Fórmula 1 Así que yo creo que ya casi podría empezar, ¿no? Porque llevo como media hora introduciendo el vídeo Yo creo que ya va siendo hora Bien, el primero de puesto en esta lista Es Jack Aiken El piloto de Campos Racing Este piloto inglés Pero con ascendencia Creo que japonesa Japonesa o china No lo sé Luego lo miro y lo habré corregido en pantalla Para mí es una de las revelaciones de la temporada Es cierto que no es su primer año En Fórmula 2 Es su segundo año Pero me está sorprendiendo Sobre todo en ritmo de carrera Y en maniobras Es un piloto que Le he visto hacer remontadas Bastante buenas Este año En las carreras de los domingos Es muy competitivo Creo que tiene un par de victorias Y me está gustando mucho O sea, no esperaba nada Especialmente de él Pero me está gustando Además creo que está colocado En una cantera bastante buena Que es la de Renault Y no sé Está demostrando un gran nivel ¿Vale? Está cuarto en el mundial Si no me equivoco Está cuarto en el mundial ¿Vale? Solo por detrás de tres pilotos Que tienen mucha más experiencia que él Como son 7 cámaras de Brissi La Tifi Que lleva corriendo desde 1810 ¿Vale? Así que La temporada de Jackite Que me está gustando bastante Le veo Le veo futuro No sé En las sensaciones que te da como piloto Más allá de resultados ¿Vale? Creo que la Fórmula 2 Es una categoría En la que más allá de resultados Del piloto que gane y tal Hay que fijarse en las sensaciones En el ritmo de los pilotos En En eso que te transmiten En eso que tú crees que pueden Hacerles diferentes No sé cómo explicar esto ¿Vale? Pero hay pilotos A los que le ves Y a lo mejor Clasifican quintos ¿Vale? Acaban quintos la carrera Pero le has visto mejores maneras Que a un piloto que la gane ¿No? Puede Puede pasar Y sobre todo creo que las categorías De formación Como es la Fórmula 2 Al fin y al cabo Está también para Está también para eso Hoy no me he peinado Y ya voy tarde Para intentar solucionarlo Tendría que haberme peinado Antes de grabar el vídeo Pero bueno Soy un rebelde Un rebelde a muy baja escala Pero un rebelde Al fin y al cabo Bien Otro piloto El que no esperaba absolutamente nada Y me está sorprendiendo De una manera muy grande ¿Vale? Porque cuando no esperas Nada de alguien Y rinde muy bien Pues oye Es sorprendente Y es hasta bonito Es Wan Yu Tu El piloto chino No esperaba nada De verdad Pero está demostrando un nivel Está demostrando un nivel O sea Wan Yu Tu está demostrando Todo el nivel que esperaba De Mick Sumaker Que luego hablaremos de él ¿Vale? Porque sé que muchos Habréis entrado a este vídeo Esperando que hable de Mick Sumaker Y luego hablaré de él Wan Yu Tu es lo que decía Es un piloto que aún no ha ganado Ninguna carrera Aún no ha ganado Si tiene varios codios Pero te da esa sensación De piloto que está debutando Este año en Fórmula 2 Y que puede tener Una trayectoria muy seria En Fórmula 1 Y no solo porque es bueno No solo porque Me parece bastante buen piloto Sino por su procedencia Es chino China es un mercado Espectacular ¿Vale? No soy economista Pero vaya Con tener dos ojos Te das cuenta Es una de las mayores potencias Del mundo En constante crecimiento Y para la Fórmula 1 Tener un piloto chino Y que encima El piloto chino Sea bueno ¿Vale? Porque podría ser un piloto chino Cualquiera Que no diera el nivel Pero en este caso Creo que Wang Yuzu Lo podría dar Me parece que tiene un futuro De los más prometedores En Fórmula 1 No solo por su talento Que creo que lo tiene Sino por el hecho de ser chino En este caso Es una ventaja para él Es un piloto Que me está encantando Su regularidad Es decir Es rookie ¿Vale? Y no está tan lejos En el mundial De Luca Giotto Que lleva igual Como la Tifi Desde el año 1901 ¿Vale? Corriendo en Fórmula 2 Y sin embargo Está ahí En algunos duelos Incluso ha superado Wang Yuzu Me está encantando No sé Me está encantando De estos pilotos Que dices No esperaba nada de él Y sin embargo Joder Estoy informando un poco Sobre su pasado Y vi que había sido parte Del programa De jóvenes pilotos De Ferrari Y que luego En enero de este año En febrero Le fichó Le fichó Renault Y es que creo Que no para subir El año que viene ¿Vale? Ni Jack Aitken Ni creo que Wang Yuzu Estén igual Para subir ya Fórmula El año que viene Pero Wang Yuzu Ya ha probado El Renault ¿Vale? Ya ha probado El Renault De Fórmula 1 Y si no es en 2020 En 2021 No me extrañaría Para nada Verlo en Renault Y ojito con 2020 Porque Hulkenberg Acaba contrato Creo que Renault Intentará fichar A alguien tipo Kono O Bottas O algo así Pero si no lo consiguiera Yo no descarto Que la propia Fórmula 1 Facilitara Digamos El ascenso De Wang Yuzu A Fórmula 1 En Renault ¿Vale? Igual sería muy arriesgado Creo que todavía No está formado el piloto De hecho alguna vez Ha cometido algún fallo Que dices Bueno Es que lleva Este año debutando Pero es un piloto Bastante bueno De verdad Hay que echar un ojo A Wang Yuzu Que ya digo Es que me está encantando Probablemente sea mi piloto Favorito este año De la Fórmula 2 Cero broma Y otro que me está gustando Bastante es Antoine Hubert También debutante Ganador el año pasado Del mundial de GP3 Siempre digo mundial Y no estoy seguro Pero creo que si son mundiales Porque se corren en muchas zonas del mundo Así que yo lo llamo mundial ¿Vale? Sé que hay gente que no le gusta Que lo llame mundial Que lo llama campeonato Pero me da igual Para mí es mundial O campeonato ¿Qué más da? Pero si solo corren en Castilla-La Mancha Bueno pues para mí es el mundial De Castilla-La Mancha Ya está Pues mundial reducido Quizá Antoine Hubert No sea una de las grandes sorpresas De la temporada Porque ya ganó El año pasado El campeonato este De GP3 Que decíamos Pero Es verdad Que no esperaba Que se adaptara tan rápido A la categoría Viendo lo que le ha costado A otros adaptarse a la categoría Me está gustando mucho De hecho creo que estaba Riendo de forma casi ofensiva A su compañera de equipo A Tatiana Calderón Que es otro tema La verdad que Tatiana Me está decepcionando bastante Esperaba más Bueno creo que cualquiera Esperaba más de Tatiana Pero está Está fatal De hecho está última En el mundial O sea Hasta Mahavir Ragunatan Está por delante en el mundial No sé a qué sé de veras Algún día acabaría un décimo Imagino o no sé Pero Muy mal Muy mal Tatiana Pero bueno aún así Antoine Hubert Con el mismo coche Pues está arrasándola Vale Creo que ha llegado a conseguir Alguna victoria De hecho me ha parecido ver antes Y te da esa sensación Y Antoine te da esa sensación De lo que decía Con Con What you do No han ganado carreras todavía Vale No han ganado carreras Pero Sabes que En cuanto pille el truco A la categoría Que a lo mejor necesita otro año Va a estar arriba Vale Va a estar arriba Y para mí es claro Candidato Igual el mayor candidato A ganar el mundial de Formula 2 Del año que viene Vale Si Porque no le veo Ascenso directo a A Formula 1 No sé si ahora mismo Antoine Hubert Forma parte de alguna cantera Creo que no Pero bueno Hay canteras como las de Red Bull Que ya sabemos como están De caninas Que igual pues podrían aspirar Tanto él Como otros pilotos A A entrar ahí Y conseguir un Un hueco en En la máxima categoría Pero ahora mismo Creo que Antoine Hubert Está rindiendo bastante bien En En Formula 2 Es cierto que en el mundial No está Clasificado En una buena posición Bactado ahora mismo Pero aún así Yo le estoy viendo Madera de buen piloto Vale Este Es decir Yo podría haber hecho este vídeo Cogiendo los tres primeros del mundial Y decir Wow Las tres promes Va más ilusionante Ya está Venga Siguiente vídeo Pero es que no lo veo así En las carreras que he visto A mí por ejemplo Antoine Hubert Aitken Y Juan Juzu Me ilusionan más Que la Tiffy Vale Ahora hablaremos de los tres primeros No os preocupéis No sé Veo que sí Que la Tiffy Debris Y Sete Cámara Por ejemplo Sete Cámara igual un poco menos Pero la Tiffy y Debris Claro que van a llegar a Formula 1 Y claro que Debris va a ganar Este mundial de Formula 2 Es el que mejor lo tiene Está sacándole ahora mismo 30 puntos de ventaja A la Tiffy Sí estoy mirando la clasificación Porque de memoria No me sé los puntos de ventaja ¿Qué pasa? Pero creo que Nick Debris Va a ser el piloto campeón Más flojito De los últimos 6-7 años En la Formula 2 Y creo que él Y la Tiffy Van líderes En este mundial No porque tengan Más talento que el resto Sino porque su experiencia Es mayor Y al final la Formula 2 Es una categoría En la que la experiencia Cuenta bastante Por eso yo valoré tanto El mundial que ganó Leclerc Con el que ganó Russell Porque entraron de primeras Y ganaron Y arrasaron ¿Vale? Es madera de Hostia Este tío va a hacer historia En la Formula 1 Por eso digo que Nick Debris No digo que sea un mal piloto Para nada Pero me da la sensación De que si este es su máximo nivel Si ya ha llegado a su máximo nivel Digamos Si este Con esta experiencia Hace esto Llegará a Formula 1 Por supuesto que va a llegar Igual que la Tiffy La Tiffy yo creo que De toda la parrera de Formula 2 Es el que más posibilidades Tiene el año que viene De entrar en Williams ¿Vale? Está casi hecho Pero no les veo Que puedan Tener una carrera larga Y prometedora en Formula 1 Si Debris Tiene el patrocinio de Jumbo Que son los mismos de Verstappen Y seguramente Le puedan conseguir un asiento Vale no te lo niego Pero por cuánto tiempo Uno Dos Tres años Con suerte La Tiffy igual Vale mientras le dure la pasta Y pueda estar en Williams O donde sea Pero no les veo Que pueda ser Ese piloto que diga un equipo Uy necesitamos un piloto competitivo Fichamos a este No los veo Al igual que Giotto Otro que lleva corriendo Un montón de años Y sigue siendo Excesivamente irregular Hay carreras que te la gana Hay carreras que queda último No son pilotos Que Si pueden llegar a Formula 1 Y no digo que lo hicieran mal Pero no No los veo con una trayectoria larga En la Formula 1 No lo sé Y por último Quiero hablar del Del nombre que seguramente Muchos estabais esperando Que es Mick Sumaker Vale Mick Sumaker El hijo de Michael Lo he dicho antes Ejemplos como Zu Era lo que yo esperaba De Mick Sumaker Para este año No que luchara por el mundial Vale no esperaba que entrara A luchar por el mundial A la primera de cambio Pero si esperaba Verle más arriba Si esperaba verle más competitivo Creo que a todos Nos ha dejado muy fríos Mick Sumaker Y hay que reconocerlo Y ser sinceros Vale Y mirarnos al espejo De vez en cuando Decir Aparte de que guapo estoy hoy Decir Vamos a ver Si Mick Sumaker Se llamara José Luis González Me estaría generando La misma ilusión de piloto O no O ni prestaría atención Cuando saliera en pantalla Eso es importante Planteárselo Porque Vamos a ser sinceros Si no se apellera Sumaker Nadie le estaría prestando atención Porque no está destacando Vale Ahora mismo Es un piloto De la zona media De Formula 2 Y si ganó la última carrera En Hungría Pero me da igual No está demostrando un nivel Que te haga pensar Nada especial Ni nada mágico De este piloto Eso si Viene de ganar la Formula 3 El año pasado Vale A su segundo año En su segundo año Y creo que El año que viene en Formula 2 Habrá que verle Porque seguramente de guerra Pero es cierto Que por lo menos de primeras Pues nos adapta bien A los campeonatos Por tanto Creo que Mick Sumaker Y sus representantes Quien sea que no lo sea ahora mismo Quien le gestionará la carrera Creo que es su tío Ralph Pero no estoy seguro Deben ser pacientes Vale Creo que Mick Sumaker Va a llegar a Formula 1 Si o si Es decir Tiene un hueco asegurado Tiene un hueco con su nombre Casi en el asiento que quiera Vale Debe ser inteligente Debe ser paciente Y aguantar A estar preparado de verdad Para correr en Formula 1 2020 sería una locura 2020 sería lanzarle a los leones Vale Si tú le subes el año que viene a Mick Sumaker Con el rendimiento Que está demostrando ahora Creo que sufriría demasiado No, no No veríamos un buen Mick Sumaker Creo que si ya es año 2020 Y le vemos competir por el mundial Que creo que lo haría Por el mundial de Formula 2 En 2021 Ya si le puedes meter A Alfa Romeo Vale Que es cuando le acaba el contrato A Kimi Raikkonen Y meterle a él O a Jovinacci No lo sé Porque no es malo Vale Y en Formula 3 demostró Que cuando tiene experiencia Y confianza con el coche No es un mal piloto Para nada Y creo que puede hacer Y creo que puede hacer cositas importantes En Formula 1 Aunque su apellido Le va a pesar muchísimo No O sea No veo en Mick Sumaker Un chico que vaya a ganar 7 mundiales No lo veo Desde luego Pero Quién sabe Si con paciencia Y con buena formación Pues puede llegar a convertirse En un piloto bueno En Formula 1 Ya está Un piloto bueno No pasa nada No todos pueden ser campeones del mundo Pero si un piloto Con un rendimiento Positivo Vale Así que Mick Sumaker Debe esperar Vale Debe ser tranquilo Debe tener paciencia Tener la cabeza fría Concentrarse en su Formula 2 Porque la Formula 1 Le espera Vale Le espera Alfa Romeo Tiene el asiento asegurado Y probablemente Si en Alfa Romeo Compite bien Vale Compite bien No digo que compite espectacular Sino que compite bien En otros pocos años Podría llegar a Ferrari Creo que sin muchos problemas Así que Que se calme Vale Que se calme Que no cometa fallos Que intenta adaptarse bien A la categoría de Formula 2 Y ya veremos Si consigue En el año 2020 Pues resarcirse de este año Que ha sido un poquito malo Y yo creo que ya estaría Para mí Jack Aitken Wanjuzu Y Antoine Weir Son los tres pilotos Que más me ilusionan De la Formula 2 He explicado también Mis sensaciones con Mick Sumaker Lo que opino De Debris y Latifi Me dijo otro nombre Giotto He comentado antes por encima Que no Es que no Es que creo que no Su futuro tiene que estar Fuera de la Formula 1 Vale Puedo hacer otras cosas Pero no le veo Un piloto constante Sete Cámara No me termina De convencer Tampoco Entiendo que haya gente A la que les guste Vale Estos pilotos Y luego tenemos La caja de comentarios Para debatir tranquilamente Pero son pilotos Que sí Lo que digo Pueden llegar a Formula 1 Pero no les veo Marcando una época No les veo Marcando unos hitos Pero bueno No sé Dejadme en la caja De comentario Vosotros que pensáis Porque a lo mejor Si seguís más Incluso la Formula 2 Que yo Habéis visto todas Las carreras No lo sé La Formula 3 Me podéis decir también Lo que queráis No he querido hablar De Formula 3 Ni otras categorías Vale Porque insisto Formula 3 he visto No tanto como Formula 2 Pero no me atrevo A sacar A sacar conclusiones Es decir Hay un señor indio Que se llama Jihan Darwala Y me hace mucha gracia Decir su nombre Porque es Jihan Y es como Cuando tienes un caballo Y le dices Jihan Pero no dices Jihan Le dices Jiha Vale Porque Jihan Entonces pensaría Vamos a ver El caballo pensaría Este señor Piensa que soy un piloto indio De Formula 3 Y claro Luego tendrías una discusión Con el caballo Pues absolutamente Terrible Sigo sin saber Como acabar los vídeos Así que voy a ir rápido A decirme que me sigas En redes sociales Que tengo un Twitter Un Twitch Un Instagram Un canal principal En el que subo vídeos Una vez al año 2 Yo que se Tengo muchas cosas Van saliendo por aquí En sobreimpresión Y luego aparte Lo tenéis en la descripción Y últimamente me ha dado Por poner frases graciosas En la descripción Igual en este vídeo No se me ha ocurrido ninguna Pero a veces si Luego abajo también tenéis El enlace a Instant Gaming Por si os gustan Los jueguecitos de PC Pues los compráis con mi link Y yo gano muchísimo dinero Vale Gano muchísimo Muchísimo dinero No os lo podéis creer Así que nada Seguid ayudándome A convertir este imperio En el mayor En serio Necesito una frase De despedida Ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!